Miércoles de la semana 27 del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo entonces, cuando oren digan, Padre santificado sea tu nombre, que venga tu reino Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestras ofensas Porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús La oración, hermanos y hermanas, es el respiro del alma Y hoy el Evangelio nos muestra como Jesús en el acompañamiento de sus discípulos les enseña a orar Cada cristiano debe ser una persona de profunda oración Cada bautizado debe buscar siempre un espacio para orar durante el día La oración debe ser una sintonía de comunión entre cada uno de nosotros y Dios La forma de como rezaba Jesús les había debido impresionar a sus discípulos Que como relato hoy el Evangelio, ni bien lo ven a Jesús orando Le dicen, Señor, enséñanos a orar Nuestra oración con Dios cada día debe crecer más Y nunca deberíamos dejar de hacer esta petición a Dios Eso revela en nosotros una mayor amistad y una mayor confianza Es de personas valientes el decir Padre nuestro Recordemos que en cada Eucaristía el sacerdote dice Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir En el Antiguo Testamento no se podía decir el nombre de Dios Y ahora Jesús nos invita a rezar de una manera nueva Una manera familiar de dirigirnos a Dios al decir Padre Jesús nos invita a rezar como hijos Es decir, con valentía y con confianza Aunque muchas veces nosotros no actuemos como hijos Dios siempre nos trasladará como Padre Valoremos esta oración Y que no se convierta en rutina Recordemos que estamos rezando con las mismas palabras de Jesús Es un diálogo íntimo con Dios Padre Señor Dios infunde en nuestras almas la claridad de tu luz Y pues con tu sabiduría nos has creado Y con tu providencia nos gobiernas Haz que nuestro vivir y nuestro orar estén del todo consagrados a ti Amén